Quise verte entre las sombras de una casa No respondo más por mi despierto intento Piso bien fuerte mi pecho entre sueños Me confunden con tan solo una palabra Salir del futuro intenso plenamente Tengo un precipicio intacto entre los dientes Caminamos en películas de horror Mientras vivimos la historia Además de lo que estaba bien Quisiera repetir este momento El fuego eterno Esta vida se filmó dentro de casa Y el afuera es un bosque permanente Cuando llegue el monstruo dentro de la mente Agarra mi mano fuerte Además de lo que estaba bien Quisiera repetir este momento El fuego eterno